Música Música Y si por algo nos peleamos Esta niña ya la caiga Es que no está diferente Hasta olvidar la sequedad Sobre la rama Y si por algo nos peleamos Esta niña ya la caiga Es que no está diferente Y la solida se queda Sobre la cama Gracias mis amigos Uy pero como y buenas noches Están con ustedes Bienvenidos a su casa Mi hacienda de Rico Riera Nosotros somos los amigos de siempre Los hermanos Herrera Listo para compraserlos con sus temas Y canciones recordables Que estamos aquí para compraser Para que pidan las que quieran escuchar Y aquí estamos a sus órdenes Y seguimos rápido con otra rancherita Ya se recuerdan A ver si se acuerdan de esta Cuando salieron a cantarla Empecé para toda la gracia de Durango Arriba Presidio Salía La Noria Abro Santiago Las de rancherita Que son ahí Más o menos Así que esto son ahí El Rey Echel Echelino Yo sé bien que estoy apurado Pero un día en que yo me muero No sé que te vas a enviar No sé que te vas a enviar No sé que te vas a enviar No sé que te vas a enviar